¿Qué pensarías si te dijera que puedes mejorar tu salud de manera sencilla y rápida? ¿Cuando entiendes los fundamentos, la base de tu enfermedad? Muchas veces pensamos en la enfermedad como algo malo. Y sí, en el momento mientras lo estamos viviendo es algo negativo. Pero el trasfondo de la enfermedad es tu cuerpo diciéndote me estás matando, necesito que pongas conciencia, que pongas atención a ciertas cosas porque me estás dañando. Entonces la enfermedad es solo estas luces de alerta. Cuando aprendemos los fundamentos de la salud, la base de tu salud, toda tu salud se transforma, todos estos síntomas, todas estas luces se pueden apagar. Si estos temas te interesan y quieres aprender cómo ver la salud de una manera simple, te invito a participar del taller gratuito que daré el viernes 18 de marzo a las 20 horas horario de Chile, donde nos vamos a adentrar en una visión desde la medicina china en la salud. Además vamos a integrar una visión desde el mundo del yoga y vas a aprender muy fácil cómo mejorar tu salud. Además todos estos talleres que hacemos son en beneficio de fundaciones. Así que no te los pierdas y participa porque con tu presencia aportas a mejorar este mundo, a ayudar a estas fundaciones a que sigan transformando la realidad y mejorando el mundo para todos. Te dejo un fuerte abrazo, te dejo el link para que te inscribas y nos vemos el viernes 18.